El Líder es un libro que trata sobre la lucha de tierras, de lo que pasó en una época, lo viví en mi pueblo, en esa época de niñez de los años 80, donde un grupo de campesinos de mi pueblo, dentro de los cuales se destaca Néstor Pérez, que es mi primo, Fernando Mercado, estoy haciendo como un recorrido para ver si me voy acordando cada uno de ellos, Ana María Pérez, José Agustín Mercado, Evaristo Tapia, José Fermín Mercado, Luis Mercado, Gabriel Tapias, Edilberto Arrieta, en fin, una cantidad de campesinos se unieron y conformaron la organización campesina de Las Palmas y se metieron a invadir tierras, a luchar la tierra para tener donde sembrar, para cultivar y para tener el pan coger y por supuesto para vender y tener un sustento para su familia. De eso trata este libro, El Líder, la lucha campesina, cómo un grupo de campesinos busca la manera de tener tierra, dónde cultivar para sobrevivir y cómo los terratenientes buscan ideas para salir de esos líderes. La lucha de la tierra, de eso trata El Líder. Y de hecho, ahora en Colombia se está viendo el asesinato de líderes sociales. Y mi libro es del 2004, toma vigencia nuevamente porque de eso trata este libro. Cómo asesinar al líder de la organización para que los terratenientes sigan con el poder, sigan con las tierras, los grandes latifundios en manos de pocos y los muchos campesinos sin nada donde cultivar. Bueno, de eso trata mi libro.